Cuando me presenté a Top Chef, quería reivindicar que muchas veces hay que mirar un poco más allá cuando se ve un negocio pequeño, cuando hay cocineros como yo que trabajamos todos los días, que ponemos muchísimo empeño, muchísima ilusión, muchísimas ganas, que tenemos pasión real por la que hacemos y que de alguna manera parece como que si no has estado aquí, si has hecho esto, si has hecho aquello, como que no se te toma como en serio. Y yo también como mujer quería un poco pegar un poco una colleja para todos aquellos que nos ponen más obstáculos a la hora de conseguir las cosas. Yo estoy muy feliz. Es que ganar Top Chef ya no es ganar un concurso de la tele. Para mí era decir, tú puedes, tú vales, tú lo tienes que hacer y alguien tiene que ver lo que haces porque, joder, lo haces bien. O sea, alguien tiene que ver. Bueno, Begoña, pues te hago entrega del galardón que te agredita como campeona de la primera edición de Top Chef. Además, 30.000 euros en efectivo para montar tu propio negocio. Recibirás el suministro de productos por macro durante un año y el asesoramiento de dos muy reputados chefs, pues si te hace falta. Aparte, recibirás una cocina completamente equipada, cortesía de Electrolux. Podrás publicar tu propio libro de recetas y recibirás también un curso de gestión de negocio por el Instituto Internacional Santelmo. Así que, todo para ti. Muchas felicidades. Bueno, hasta aquí la primera edición de Top Chef. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido Muchas gracias a todos los que habéis Ayudado a convertir la cocina En un espectáculo Nos vemos muy pronto ¡Gracias!